...celebro la confirmación del plebiscito con cambios jubilatorios que va a tener lugar en octubre y planteó que está previsto pedir reuniones a los distintos partidos políticos por este asunto. Vamos a estar hablando al respecto con Karina Sosa, que es presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, uno de los impulsores precisamente de este plebiscito. Karina, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas, muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. Más allá de lo que comentábamos recién, bueno, a partir de ahora, ¿cómo es la etapa que comienza para la central sindical, para la TSS, respecto al plebiscito? Bueno, no cambia muy radicalmente porque en realidad nosotros hace muchísimos años que venimos tratando de informar a la población de las consecuencias que ha tenido implementar un sistema mixto en un país como Uruguay y las consecuencias reales que son tangibles, que se ven en los recibos de cobro de los pasivos y no han dado los resultados que se prometieron. Esto que arranca en el año 81 con Pinochet en Chile, se expandió a 30 países de América Latina y otros países del mundo, son casi 200 países, solo en 30 logró entrar y 18 ya deshicieron el sistema. Ahí capaz que hay que hacer una precisión, que vos la podrás explicar mejor que yo, y es Uruguay no adoptó el mismo sistema que Chile, ¿no? Uruguay adoptó un sistema mixto donde estaba el pilar de reparto intergeneracional que era con el que Uruguay venía y además sumó para quienes tenían determinados tipos de ingresos un pilar de ahorro individual. Y el regreso que se ha dado, de hecho, en el mundo tiene que ver con el pilar de ahorro individual, pero no estamos hablando de sistemas mixtos, es gente que estaba, o países que estaban en el ahorro individual. Argentina no era igual que Chile. Pero fue una experiencia que no fue positiva, ¿no? ¿Para quién? Para el país y las cuentas del país. Y para los trabajadores. La experiencia no fue positiva para los trabajadores, como la gran mayoría de los países de los que estamos hablando que revirtieron su sistema. No, me refería a la regresión también. La regresión tiene que ver con las determinaciones que toman los gobiernos en políticas públicas, ¿verdad? En la medida en la que las gestiones están impulsadas por formas de llevar adelante un país que no se enfocan en las necesidades de la gente, siempre va a fracasar. Bien. Volviendo al punto, entonces, ¿qué da esa aclaración hecha de que cuando hablamos de Chile no estamos hablando del mismo sistema que... No es idéntico, no es idéntico, pero el inicio y el origen es allí y el documento que lo prueba es la reversión de jubilaciones y pensiones en América Latina y el Caribe, que lo hizo la OIT por allá por el año 2018, que hace una comparación y hace una historicidad, digamos, del proceso y marca cuáles son los fundamentos para decir lo que dice. Y en las conclusiones también el conocido catedrático Mesa Lago hace lo propio y en sus conclusiones lo que queda muy claro es que el sistema de AFAP ha sido riqueza para unos pocos y pobreza para las grandes mayorías. Y en ese análisis está sobre la mesa el sistema de AFAP también en sistemas mixtos y no exclusivamente de ahorro individual. Lo que pasa es que nosotros en la papeleta lo que hacemos es eliminar la posibilidad de ahorro individual con destino jubilatorio en la medida que sea individual. Lo que no estamos en contra es del ahorro colectivo, ¿verdad? Cosa que sí se está manifestando por algunos actores sociales que son formadores de opinión, que tienen años de carrera en esto, que por supuesto que para la mayoría de la población son muy creíbles y están aduciendo como que no se va a poder ahorrar en ningún lugar más en términos de jubilaciones y pensiones. Eso no es cierto. Ahí cómo sería, porque eso, claro, no aparece la papeleta. Entiendo que es parte de la discusión que se daría en esos 24 meses posteriores de eventualmente ganar la papeleta, ir hacia un sistema de ahorro colectivo. No, eso sí aparece en la papeleta, porque justamente se dedica una disposición transitoria a los efectos de no afectar al fondo de la construcción, al fondo del metal, al sistema de ahorro que tiene ADEOM. Ahí lo dice y aparte protege los que existen y deja la puerta abierta para que puedan aparecer nuevos. Ahí está, esa era el poco de mi pregunta. Por tanto, el ahorro colectivo con destino jubilatorio está permitido. Y eso es lo que hay que entender de lo que uno lee, que es lo que dice efectivamente. Pero, ¿ustedes entienden que deberían generarse en esos 24 meses de discusión nuevas formas de ahorro colectivo? Ah, no, eso lo decide cada rama de actividad. Bien, bien. En la medida en la que tenga fuerza para negociarlo o en la que tenga posibilidades y capacidad económica de hacerlo, ¿no? Me gustaría preguntarte, como para ir avanzando en la discusión, en la charla, ¿van a pedir reuniones con los partidos políticos? Algo que todavía no habían tenido reuniones mano a mano con los distintos partidos, ¿no? Corregime si me equivoco. No te equivocás en el sentido estricto de lo textual que estás mencionando. Ahora, durante la discusión de la Comisión de Expertos, que se supone que está integrada por diferentes corrientes partidarias, nosotros hicimos... No estuvo integrada por distintas corrientes partidarias. La Comisión de Expertos estuvo integrada. Por eso, se podría tomar como un acercamiento hacia los partidos políticos. El tema es que si yo vengo porque tú me pediste que te traiga un poema porque lo querés incluir en un libro y te traigo un día uno, otro día de vuelta y tú después decís que nunca te traje el poema para incluirlo en el libro, ahí hay una cuestión de negociación de buena fe que no se respeta en el marco de algo importante. El diálogo social que se debió tener con la sociedad uruguaya y sobre todo con los representantes de los trabajadores organizados. Ahí está. Y en estas reuniones que piensan tener, están involucrados todos, por ejemplo, son los líderes políticos, ¿con quién piensan reunirse? ¿Y con qué? ¿Qué es lo que les van a plantear? Y bueno, a nosotros nos cayó de sorpresa que se reunieran ayer para hacer estas cuestiones por la negativa y hacer campaña en contra de algo que para nosotros la democracia directa es como lo que está en la tapa del libro, ¿no? Es lo más garantista para un ciudadano. Pero eso no es tan extraño, los plebiscitos siempre tienen a alguien que los promueve y a alguien que hacen comisiones para que nos salga. Con esta vemencia y con esta violencia. Con la baja, digamos, ha habido... Con esta vemencia y con esta violencia. Pero no, la baja fue una campaña muy potente. Sí, pero yo creo que se han dedicado más a estar en contra del plebiscito que a hacer campaña expresamente. Por lo menos así lo vemos nosotros. ¿Qué hacer campaña? ¿Cuál es la diferencia? Es una campaña electoral. Cuando tú haces campaña porque te postulas como un candidato a algún puesto, lo que haces es propositivo. Este es el programa de gobierno, en economía vamos a hacer tal cosa, en salud vamos a hacer tal otra. Y solamente se habla de estar haciendo campaña en contra de la reforma jubilatoria. Los candidatos, los distintos precandidatos presentaron sus programas en todos los casos. Sí, algunos un poquito pobres, ¿no? Bueno, pero eso es otra discusión política. Lo que digo es que, o sea, programas existieron y aparte están en contra del plebiscito. Cuando tú me preguntas eso, a mí me interesa la reforma a la seguridad social y yo a los programas de los partidos voy a mirar exactamente eso. Bueno, entonces, cuando se reúnan, ¿qué es lo que van a plantear? ¿Cómo va a ser esa discusión? ¿Con quién pretenden reunirse? Bueno, ahí entra a tallar otra cuestión. Obviamente vamos a pedir reuniones con los presidentes de cada partido. Después ellos determinarán cuál va a ser la integración de la reunión. Por otro lado, es importante destacar que escuchaba recién, antes de ingresar, el hecho de que no había o que no existía un estudio. Nosotros le vamos a plantear el espíritu de la papeleta, porque se ve que no se entiende claramente. Después de las mil millones de veces que hemos salido a hablar, todavía nos siguen haciendo las mismas preguntas. Eso va a ser en términos, obviamente, políticos. Y después tenemos que conversar, ¿no? Porque a la medida que tú tenés una papeleta que te modifica solamente tres puntos de todo el sistema y que hay una ley recientemente votada, paréntesis, en mayo, en octubre tuvieron que votar otra porque Renan Rodríguez, el padre de uno de los legisladores, se dio cuenta del grave error que habían cometido con los cuarentones. O sea que tampoco es que tenemos... El partido de Colorado Rodríguez, el partido de Colorado. Claramente. Entonces tampoco tenemos iluminados haciendo leyes. Vamos, porque nos han criticado muchísimo por la forma y el contenido de la papeleta, pero nadie repara en los gravísimos errores que cobren nuestros legisladores que son elegidos de forma de representación intermediaria, digamos. Y nosotros le pagamos un sueldo cuantioso para que trabajemos. Hay un buen punto, porque justamente una reforma constitucional es más rígida para salvar los eventuales errores no previstos que pueda haber, a diferencia de una ley que, como ocurrió, se aprobó la ley, se identificaron algunos puntos y con un consenso político van y se modifican. Esa es una de las críticas que justamente le caen al plebiscito. Entiendo por dónde vas, pero ¿sabés qué sucede? En principio, poner la edad para nosotros es importante por tres motivos. Primero, porque el que está más en contra es el exministro de Trabajo, que forma parte de un partido que en campaña electoral prometió que no iba a aumentar la edad jubilatoria y lo primero que hicieron fue subirla a cinco años. Segundo... De la coalición, decís, del ministro de Trabajo del Partido Independiente, que dijo eso fue la calle PUC. ¿Por qué dicen que estás más enfurecido? No sé por qué está tan enojado. Segundo, porque la norma, la 20-130, habla de que pone a los 65 años de edad ahora, pero crea un sistema de revisión permanente para la expectativa de vida de las personas y hoy es 55, pero mañana puede ser 67, puede ser 68, puede ser 70. Nosotros entendemos que teníamos que poner un tope allí. ¿Por qué? Porque quien quiera seguir trabajando más allá de los 60 va a poder hacerlo y quien tenga servicios bonificados va a poder seguir retirándose antes de la edad de los 60 años. No hay un impedimento. ¿Cuál es el brete? No, por ejemplo, te pongo un ejemplo justamente de las rigideces que tiene una reforma constitucional que identificadas en una ley se podrían modificar y es el punto 6 de la papeleta que habla que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Y ahí, discursivamente, el PINCHNT ha sido muy explícito en que su intención es que sea por persona, o sea que ninguna persona al recibir pensión o jubilación reciba una cifra menor al salario mínimo nacional. Ahora, no es lo que dice la papeleta, la papeleta dice ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Y ahí da la impresión y de hecho el propio Oscar Andrade cuando estuvo aquí hace algún tiempo en debate con Pablo Mieres reconocía que bueno, eso debería arreglarse con una ley interpretativa y la discusión ahí desde el punto de vista constitucional es bueno, pero no podés hacer decir a la ley algo que la constitución dice expresamente algo diferente. Entonces, bueno, si esta discusión se diera vía ley, se podría modificar por ley. Ahora, si esto queda en la constitución, es difícil que se pueda arreglar esa situación. Primero no creo que sea exactamente lo que dijo Andrade porque le pedí una explicación al respecto y es otra la herramienta, pero no importa. Suponiendo que eso no tuviese arreglo por la vía de... Ah, pero reconocen que hay un problema ahí en ese punto, ¿no? Hay un tema de interpretación, ¿verdad? Ah, que es claro. ¿Cuál es la interpretación que dice? Ninguna jubilación ni pensión. No te estoy contradiciendo, te estoy dando la razón. Hay un tema entonces. Se puede interpretar así. Ahora, lo que la gente no sabe, la que no trabaja en BPS, es que nosotros nos manejamos por reglamentos y decretos y que después que una ley sale, más allá de todo lo que se pueda decir, hay topes y hay controles. Nosotros tenemos una herramienta que se llama BOE, que se llama Beneficiarios de Organismos Externos, que hace los controles de aquellas personas que tienen otros ingresos. Entonces, para poder acceder a determinadas prestaciones, hay que cumplir con ciertos requisitos. En la medida en la que una persona tenga una jubilación mínima o menor, hay otras cosas que no le permiten acceder al beneficio. Tenemos un montón de herramientas que controlan que no haya tantas inequidades. O sea, que eso que hablan de que si hay alguien que cobre una pensión de 90 mil pesos en la caja bancaria o en otra caja y se le va a aumentar la pasividad, no es tan así. El BPS tiene sus controles, tiene sus mecanismos y tiene topes de acceso para cada prestación. ¿Me podrías poner un ejemplo concreto? Sí, cómo no. Hay casos en los que alguien tiene una pensión de otra caja y fallece su cónyuge. Como es de un nivel de ingresos X, que ahora con la 20 y de 130 va a ser 150 mil pesos para todo el mundo, hombres y mujeres, tiene derecho. Lo que pasa es que efectivamente no se concreta el cobro de la misma, porque la existencia de la otra prestación lo inhibe de poder acceder a ese beneficio. ¿Se entendió? O sea que dejarían de recibir esa pensión. O sea, no es que la pensión vaya a valer menos. El derecho lo tiene. Lo que no puede acceder es por las condiciones de acceso. Y en ese marco BPS trabaja hace muchísimos años. Y si no le pueden preguntar a cualquier viuda que ganaba la mínima, que tenía más de 70 años, que cobraba la prima por edad y que fallece su esposo, que también cobraba la mínima y también cobraba la prima por edad, entonces en sus hogares entraban casi 45 mil pesos. Y cuando el esposo fallece, como el BPS ajusta mínima, la mujer termina cobrando 26 mil pesos en total. Bien. Bien. En el día de ayer, Saldain, como tú sabrás, presentó su libro, justamente que trata sobre... ¿Fue relativo al plebiscito? Un análisis crítico del plebiscito constitucional de la seguridad social. Bueno, y Saldain habló del impacto que va a tener esta reforma, mucho más allá de los tres titulares que se conocen hasta ahora, de impactos que incluso el PITZNT no ha desarrollado tanto, por lo menos en lo que va de esta campaña, y que es importante mencionar. Y uno está vinculado a las deudas que generaría la aprobación de esta reforma. Y de acuerdo a lo que expusieron algunas personas que están contrarias al plebiscito, porque, insisto, el PITZNT sobre esto no habló, es que en el momento que se apruebe esta reforma va a haber un grupo de trabajadores y de jubilados que de manera inmediata va a tener una deuda con el BPS en concepto de aportes patronales que podría llegar a tener una antigüedad de hasta 28 años. Y también en paralelo va a haber un grupo de empresas que también, de manera retroactiva, va a haber generado una deuda de carácter patronal con el BPS de hasta 28 años de antigüedad. Y sobre esto no se habló. Yo me pregunto si hay algún jubilado de estos que firmó la papeleta del PITZNT, si el PITZNT le dijo, mire que existe la eventualidad de que usted ahora asuma una deuda cuyo monto desconoce, cuya forma de pago también es desconocida, y que puede llegar a acumular una antigüedad de hasta 28 años. Estuviste muy bien en utilizar la palabra eventualidad. Muy bien. Entendí perfectamente lo que me preguntás. Y voy a tratar de ser concreta y concisa en esta respuesta porque es muy importante. Tú te referís a lo que sucedió con la ley de cincuentones. ¿Qué casualmente? No me estoy refiriendo a la ley de cincuentones que también tuvo este mismo problema. Es un antecedente. Es un antecedente. Pero bueno. Me estoy refiriendo a que la reforma del PITZNT... Si me dejás el contexto, pues yo te entendí bien la pregunta. Quiero cerrar para que la audiencia termine de entender por si se entreviró. Pero no, no, yo te entendí. La ley... Tengo que entenderte soy yo para poderte responder. Un segundo nada más. Esto pasa porque la reforma del PITZNT deroga o elimina, ahora veremos cuál es el término adecuado para aplicar, la ley 16.713, que es la del año 95, la cual fijaba que por encima del tope 3 no se iban a realizar aportes. Si esto se deroga, todos los que estén por encima del tope 3 van a haber generado una deuda con el PPS retroactiva con hasta 28 años de antigüedad. Bueno, primero vamos a precisar la población objetivo de esta cuestión. Son 27.000 uruguayos y uruguayas que ganan más de 256.000 pesos. Es verdad. O sea que no son los ciudadanos... No tengo que ver el número, pero son por encima del tope 3 a 250. Ahí está. No son los ciudadanos más pobres que tienen problemas de ingreso al mercado laboral, ni que sobreviven con un salario de miseria, ni con una jubilación de hambre. Primera cosa. Pero eso no merece que sean tratados distintos a los que cobran menos. Es algo que tú me pediste redondear, yo te conté. Adelante. La cuestión es esta. Traje a colación la ley de cincuentones porque fue una decisión política. Tanto el diezmo, que para nosotros fue una apropiación indebida del dinero de los trabajadores, que me imagino que saben a lo que me refiero, cuando transfirieron los fondos, le quitaron el 10% a la gente, se lo quitaron, y la gente aún así se fue al Banco de Previsión Social. ¿Saben por qué? ¿Cuánta gente? ¿Estamos hablando del colectivo de los inquietores? El 45% de los asesorados, porque tampoco esa información... No, esa información estuvo arriba de la mesa. Estuvo arriba de la mesa, no me veo que no me... Sí, te escucho, pero vamos a poner la información clara arriba de la mesa. La ponemos clara. Porque hasta ahora el PIT-CNT no ha hablado de esto, por eso. El PIT-CNT habla de lo que tiene que hablar y no le marca la agenda. Ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni los medios de prensa. Pero esto no es información relevante para tener en cuenta una deuda que va a su fin. Es información relevante y nosotros la tenemos. Ah, porque hasta ahora no se ha hablado de la agenda. El problema es que hay una ley interpretativa que tiene 24 meses para desarrollarse una vez que se defina si el plebiscito es triunfante o no. Entonces nosotros, como somos responsables, no podemos hacer deliberadamente proyecciones actuariales al año 2100, como sí lo ha hecho público el BPS, los ministros, el doctor Saldain, que además fue el redactor de la ley del 95, fue presidente del Banco de Previsión Social, tiene un fufete de abogados que hace juicios contra el artículo 16 de la ley 19.590. O sea que podríamos decir que su negocio y su vida económica se basa en la seguridad social. O sea, estamos hablando de personas que tienen intereses creados sobre esto. ¿Y cómo explico lo que tú me dices? Lo que pasa es que me acordaste varias veces y te tengo que decir varias cosas. Lo que pasa es que tú también me decís cosas nuevas que merecen un apunte, pero adelante. Lo voy a hacer después. Expliquemos ahora el punto entonces. El punto es, hasta 256 mil pesos, la solidaridad en este país tiene precio. Todos los ministros, los senadores, los diputados, ganan por encima de 500 mil pesos. Entonces, en comparación con nosotros que no ganamos ese dinero de salario, que pagamos el 15% efectivo de nuestro sueldo, ellos, vamos a poner 500 mil, pagan un 6%. ¿Cómo no van a estar preocupados si lo que le van a tocar es el bolsillo a ellos mismos? Claramente. ¿Cuál es la discusión? Si se resuelven los 24 meses, si la ley determina que aquellos trabajadores que hace tanto tiempo que vienen aportando a la SAFAP, corresponde que por encima de esos 256 mil pesos, que no han hecho ningún aporte, han pagado cero peso, tengan que pagar o no. ¿Y ustedes creen que el sistema político va a resolver en contra de esa gente? Que justamente es la que aporta para las campañas políticas. Yo creo que no. Pero si esto se resuelve con una ley interpretativa, que es lo que tú estás diciendo. Primero, decir que si son pocos o si ganan mucho, no me parece un argumento suficiente para no haber dado esta información a tiempo. Para empezar. A mí me parece que sí, porque es mucha la gente que pasa mal. A costa de los primeros. Quienes ganan mucho tienen derecho a ser tratados de manera diferente de lo que ganan menos. No, porque la papeleta te garantiza que no va a haber pérdida en el mercado. No, digo a la información que se ha dado al respecto. Capaz que alguno de ellos firmó y no sabía que estaba generando una deuda. Mucha gente que gana más de 256 mil pesos firmó con toda la conciencia. Sí, pero se explicó porque hasta el momento no se había explicado. Sí, se explicó, sí. Bueno, qué raro, porque no salió en prensa ninguna de estas que parece ser un impacto bien superlativo. Pero dejando de lado esto... Si me llamaba yo te lo explicaba. No, no es a mí, es a la ciudadanía. Pero dejando de lado esto, tú dices que se resuelve con una ley interpretativa. Una ley puede ir en contra de lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución al respecto de la violencia? Va a decir lo que diga la... ¿Pero qué dice? La ley reglamentará los aportes personales correspondientes a las asignaciones computables del tercer nivel previsto por el literal C del artículo 7 de la ley 16.713 del 3 de septiembre del año 96. Entonces estás asumiendo que le van a cobrar el Montepío por la diferencia. No, estoy asumiendo que capaz que hay una ley que contradice lo que dice la reforma constitucional que quiere instalar el CNT. No le es clara a nadie. El punto para explicar la posición de ustedes es que esto implica una ley interpretativa o reglamentaria que no va a ir contra las eventuales deudas que se podrían generar para atrás. De manera retroactiva. ¿Te das cuenta que nosotros estamos haciendo una propuesta de no perjudicar a ningún trabajador, ninguna trabajadora, así van en 500 mil pesos, lo dice la parte donde habla de la ley 16.713 y 18.395 y al final le damos el pie al Poder Legislativo para que interprete cómo va a manejar la no aportación que para nosotros es una total injusticia. Tú tendrás tu interpretación, yo tengo la mía, no importa, no tenemos por qué coincidir, pero a nosotros nos parece de total injusticia social que una persona del IBER y que pueda ganar 30 mil pesos por mes pague el 15% de 30 mil pesos y quienes ganan 500 mil pesos paguen un 6% del total de su ingreso. Sí, ahí, claro, entramos en los detalles de cómo funciona actual el pilar, los distintos pilares. En realidad, si la persona que gana más de 256 mil aportara el 15%, eso no terminaría, por lo menos con el sistema actual, no termina volviendo tampoco al BPS, porque en realidad todo lo que pase, el pilar 2, es para la cuenta de ahorro individual. Exacto. O sea, la gente deja de aportar, pero también deja de aportar a su caja de ahorro individual. Al no aportar, si se quiere, se está perjudicando su propia jubilación en este sistema. Pero si tú querés, ¿es voluntario? Nadie dice que si gana 500 mil pesos, usted ha que retirar de la FAP lo que pagó. La FAP se lo devuelve por concepto de que se excedió del pilar 3, pero todo el mundo va y lo saca. O sea, que tanta voluntad de aporte no hay. Hablemos con esa gente a ver qué opina, porque por qué lo retiran. Pero en el antecedente de los cincuentones, que eran 87 mil el total del colectivo originario, 47 mil de ellos, a raíz de esta eventual deuda que se le podía generar con una retroactividad y antigüedad de hasta 28 años, decidió quedarse aportando a la FAP. Más de la mitad decidió quedarse. ¿Fueron todos asesorados? Sí, porque de hecho firmaron quienes se quedaron... Fue masiva la información y se enteró todo el mundo. Es masiva la información en relación a esto. Bueno, lo mismo pasa con el artículo 8. Pero perdón, quienes se quedaron firmaron un documento que decían que no iban a asumir esa deuda y que se quedaban dentro del sistema mixto aportando a la FAP. Entonces no son pocos. Pero a ver... Decías que había un antecedente. Más de la mitad decidió no asumir esa deuda. A ver, Analia, si yo tengo la oportunidad de saber... Porque aparte es un simulador. Sí. Yo no sé si hoy esas personas tienen el mismo trabajo o si la decisión en ese momento que tenían 90 días para tomarla, sabiendo el futuro que les esperaba, hubiese sido otra. Eso pasaba en la situación de una persona que tenía un trabajo estable, constante y que tenía un nivel de vida que le permitía hacer una proyección en la que no perdía poder de compra, no perdía comodidades y no perdía el nivel de ingreso. Eso decía en base de sobresupuestos. Ahí te obligan a tomar una decisión en 90 días que es para el resto de tu vida. Yo no sé si tenían tan claro cuáles eran las implicancias y el alcance. Porque puede haber muchos de ellos que en ese momento eran gerentes de alguna multinacional que puede haberse fundido y haberse retirado del país y esa persona hoy puede tener un pequeño emprendimiento, puede estar trabajando de conserje en un edificio. ¿Sabemos eso? ¿Tenemos la trazabilidad del historial laboral de esas personas? No lo tenemos. Como tampoco tuvimos la información masiva y de forma constante como debió ser y tampoco tuvimos la fuerza suficiente para pararnos fuerte en frente de Astori y decirle que el 10% era una expropiación de los capitales como están tratando de manifestar ahora. Expropiación sí fue eso. Te quería consultar. Ayer empezaron a dar algunos números, que ha sido un tema de discusión, se estuvieron juntando firmas y ahí faltaban números de parte de quienes estaban proponiendo el pedicito. Nosotros hicimos el esfuerzo. Barbe vino aquí y nos señaló quiénes eran los economistas que estaban trabajando. Hicimos el intento con Jorge Notaro, estuvo aquí, presentó más o menos cómo era la forma que estaban calculando los números de una parte de los puntos que están en la papeleta. Ayer se empezó a hablar de que por 20 años esto no tendría una erogación por parte de las cuentas, porque ahí entra lo que viene de los aportes a las AFAPS, más los ahorros que irían al fideicomiso. Y que a partir de ahí tendrían un costo de unos 460 millones de dólares. Que no me quedó claro si eran anuales y si esos serían estables o van cambiando conforme avance el tiempo. Son anuales y son inmediatos. ¿Inmediatos? Claro, porque eso es lo que habla de la equiparación del salario mínimo nacional con las jubilaciones y pensiones. Estamos hablando de un valor marginal. Ah, solo sobre ese punto. ¿Qué otro punto nosotros podemos establecer en términos económicos si no hay una ley interpretativa de la papeleta? Dime tú. Bueno, hay una cuenta que entiendo que es muy difícil de hacer, que tiene que ver con la medida que yo estoy llevando a la gente al régimen previo, básicamente, o casi, que la ley del 95, yo me traigo los ahorros que están en las cuentas individuales de la AFAP para el fideicomiso, pero también me estoy trayendo el pasivo. Y el pasivo es más grande que lo que me estoy trayendo. Entonces, en términos inmediatos, yo recibo dinero que va al fideicomiso, pero estoy asumiendo una deuda que tengo que ir pagando conforme avance el tiempo, que es mucho más grande que el dinero que me estoy trayendo. Entonces, ahí hay una cuenta para sacar. Siempre he intentado hacer el esfuerzo de calcularla. Digamos, los números más cautos hablan de que vos te traes unos 20 y pico puntos del producto y que por lo menos, digamos, te lo traes como activo, pero como pasivo tenés que pagar al menos 40 puntos del producto y hay cálculos que van mucho más arriba. No sé ustedes qué cálculos tienen en referencia a eso. Bueno, te comento. Nosotros tenemos una sola certeza, que son 460 millones de dólares, que significa el aumento de las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas al salario mínima nacional, por persona, no por prestación. Por otro lado, eso es inmediato. Hay discusión por esto del que hablábamos de jubilaciones o jubilados, ¿no? Tú quedate tranquilo que eso se va a resolver de la manera que nosotros sabemos que hay mecanismos, por lo que te expliqué anteriormente. Después tenés esto, que entras a la página de BPS y en el año 2022 te habla que el régimen general erogó 509 millones por concepto de asistencia financiera. Si yo te digo que le paso 1.500 millones de dólares a la SAFAP en forma anual y eso vuelve sí automáticamente, dejá los 22.000 millones de dólares de lado porque eso es un fideicomiso que va a tener un fiduciario, un fideicomitente y un beneficiario que no va a tener gastos de administración, que ronda los 12 millones de dólares hoy, la SAFAP, otra plata que no se gasta. Hay un montón de cosas para analizar. Por eso nosotros somos cautos en dar la información. ¿Por qué? Sé lo que me vas a preguntar, pero dejáme redondear esta idea. Sí, no, 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 adelante, adelante. Lo que se dijo ayer fue, hay un documento de CIMBE que es muy claro y que habla de un superávit durante 20 años. Ese sí toma en cuenta el dinero del fideicomiso, ¿verdad? Pero también toma en cuenta que en el año 96 el Estado, el gobierno, perdón, mejor dicho, en esto de sacarse responsabilidad sobre las políticas públicas de las que sí se tiene que hacer cargo, le encarga a la SAFAP que se haga cargo de un pedacito del trabajo y que se ocupe de pagar rentas vitalicias, así le achica lo que tiene que pagar por jubilaciones. Si nosotros analizamos de allí hasta acá, tenemos que ver que en la crisis del 2002-2001 había unos 838.000 trabajadores, que fue el mínimo, el mínimo que hubo en este país, trabajadores cotizando. Hoy al día hay 1.523.601 puestos de trabajo. Tenemos una densidad de cotización en el Banco de Previsión de 2,47 trabajadores por pasivo. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema que tienen con el Banco de Previsión Social? Si hay otras cajas que tienen problemas muy graves y no las están abordando. Y ahí te contesto, ¿por qué no salen a decir cuánto cuesta el artículo 259 de la 20-130 estos analistas macroeconómicos? ¿Verdad? Porque eso tiene un costo asociado y eso se va a pagar por medio de rentas generales. ¿Por qué no dicen cuánto cuesta? Porque ahí en esa ecuación que tú ves, que tratás de hacer números y todos, hay mucha información solapada y nosotros sí la conocemos. ¿Y por qué no la cuentan? Porque así sería más fácil para todos poder entender todo este tema. Por lo que dije al principio, el movimiento sindical tiene responsabilidad a la hora de emitir declaraciones. Yo hoy estoy acá y estoy autorizado a hablar sobre lo que es concretamente evidente, el aumento de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional por persona. El resto es tema legislativa y de ahí va a derivar la consecuencia. A ver, vos me decías, tenemos una sola certeza que tiene que ver con uno de los puntos y hay otros puntos sobre los cuales vamos camino al plebiscito y ustedes no lo tienen claro, no tienen certeza sobre cómo va a funcionar. Sí, claro que tenemos. Ah, me dijo, tengo una sola certeza. Una sola certeza hoy, en términos económicos, de lo que costaría ese punto. Ahora, los demás, primero hay que analizar. Volver a los 60 años. Ustedes saben perfectamente que la gente, lo dijo la Comisión de Expertos, no lo digo yo, se jubila en promedio entre los 63 y los 64. ¿En qué cambia el año? Es interesante ese punto porque hay mil para discutir y por suerte vamos a tener tiempo hasta octubre. En realidad, los que se pueden jubilar a los 60 años, porque tienen que tener además 30 de trabajo, son principalmente, claro, muchos no tienen, son principalmente trabajadores públicos, docentes, gente que tiene una carrera más o menos estable. O sea, entonces, el punto de los 60 años va a privilegiar principalmente a gente que tiene carreras estables y que seguramente no están en esas jubilaciones más sumergidas ni tienen trayectorias laborales muy complicadas. Quienes están muy complicados igual van a tener que seguir trabajando porque van a tener que llegar a los 30 años y en general no llegan, son una porción mínima. No, la flexible queda, o sea, la 20-130 no eliminó la de 65 con 25. No tienen por qué llegar a los 30 años de trabajo. Bueno, a los 65 con 25, pero ahí ya estás en los 65. Bueno, ese producto, ahí vamos a ir de nuevo, porque el acérrimo detractor de la reforma nuestra, que es el ex ministro de Trabajo, se ha dedicado todos estos años a qué? Porque es la policía del trabajo, él sabe que hay informalidad y lo reconoce en los medios de prensa. ¿Por qué no hace su trabajo y sale a recorrer como debe de hacerlo? ¿No tiene personal suficiente? No, no lo tiene. Como tampoco lo tiene en BPS, que también hacemos un trabajo similar. Sí, digamos, la informalidad ha tenido bajas, ha tenido altas y tampoco está en niveles muy distintos a lo que estaba... O sea, la tuya, mía, ¿de quién es la responsabilidad del ministerio de Trabajo? Bueno, pero por eso le digo, es también evaluar la informalidad, que además se comporta distinto en distintos puntos del país. O sea, Uruguay tiene niveles de informalidad que no son tan elevados, en términos comparativos con la región, por ejemplo. Te voy a mandar un documento para que lo leas, que estamos peor en informalidad que Argentina, Paraguay, Bolivia. ¿Tú decís que estamos mejor que Argentina? Sí. Ah, sí, claro. Pero estar mejor no quiere decir estar bien. No, no, yo no digo eso. No, no, estar mejor no quiere decir estar bien. Mi última duda es, en todo esto de los números que ha circulado, y que, bueno, hoy hablábamos del tema de Cuesta Duarte, y todo ese asunto con lo que empezamos esta conversación, es si en estas charlas que van a tener, que van a empezar a tener con el sistema político, va a haber un material que se les presente, con números, que respalde todo esto que vos nos estás planteando acá, y estas eventualidades de cosas que podrían suceder. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero quiero dejar claro que la papeleta no... Más allá de esa interpretación que yo te la doy por buena, que hay que analizar cómo se resuelve, en definitiva el espíritu de la papeleta tiene una cuestión de fondo que se va a explicar en ese documento claramente, y se va a hacer al tiempo que el PICNT entienda que se tiene que hacer. ¿Pero no hubiese sido deseable contar con ese documento en el momento que presentan la papeleta? ¿Sabés qué hubiese sido deseable? Que antes de hacer una reforma como la que hicieron el año pasado, condenando a la gente a trabajar más tiempo y a cobrar menos, porque en esto que tú decías de los trabajadores con mayor estabilidad y demás cuestiones, la franja que gana entre 80 y 120 mil pesos, que más o menos debe ser la gente a la que tú te referís, porque es más o menos los salarios, son los que más perdemos. Pero esa variable no la podía controlar el PICNT. Ahora, presentar un informe junto con la papeleta sí la podía controlar el PICNT, y no presentó ese informe. Es que, Analia, discúlpame, el PICNT tiene las prerrogativas para hacer las cosas como se las plantea políticamente. Nosotros políticamente entendemos que estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas. El gobierno entiende que tiene que hacer las cosas como tiene que hacerlas. Nosotros no estamos de acuerdo. Vos podés no estar de acuerdo con el PICNT sin ningún tipo de problema. No, yo digo, si no hubiese sido necesario leer ese informe antes de que la gente firmara. ¿Tú te acuerdas del informe del 2015 cuando se pidió explicación de cuánto ganaban los gerentes de las AFAP y la gente se horrorizó? ¿Tú crees que todavía la gente tiene la memoria fresca de que un gerente de AFAP se ganaba cerca de los 2 millones de pesos por las partidas? Sí, mirá, a mí lo que me interesa es hablar sobre una reforma constitucional que tiene en jaque al país entero y lo dicen los economistas de todos los colores y de todos los partidos políticos. Si querés enviar la conversación para otro lado, lo hablamos después. Pero acá lo que está en juego es una reforma de la cual el PICNT de información está dando muy poca. Tú tienes razón en eso. Pero ¿sabes por qué le está dando muy poca? Por la misma responsabilidad con la que enfrenta cada causa que entiende que es pertinente. La verdad es que defender economistas que tienen la vida resuelta y que están por encima de los salarios de los niveles de la gente más vulnerable es casi más que decir algo lamentable. Nosotros estamos para defender trabajadores y salarios deprimidos y formalidad en el mercado laboral y que se trabaje la tendencia hacia no reducir más los puestos de trabajo y generar puestos de trabajo dignos. Lo demás para nosotros es decorado. Ustedes no... Sobre el informe sí me interesa hacer un par de apuntes de dudas que me quedaron. Una es, van a presentar incluso algunas propuestas que entienden que deberían ser contempladas en esa discusión posterior a la hora de la reglamentación. Porque la idea justamente... O sea, unas propuestas programáticas, si se quiere. Exactamente. La idea es un análisis programático de lo que se pueda llevar adelante. Y lo otro, y ya con esto cierro, ustedes no ven, o digamos, cómo se explica la particularidad de que el Cuesta Duarte no esté metido con las dos piernas en la discusión, como discute temas de negociación salarial, como saca informes para un montón de temas que analiza, y en realidad la discusión técnica no la esté dando el Instituto Técnico del PIT-CNT. Es que no es que no la está dando. Es el comando el que define cuándo sale qué cosa. De vuelta, nosotros manejamos los tiempos y manejamos la forma de comunicar. No tiene que ver con qué falta... El Cuesta Duarte no se puede cortar solo, por decirlo de alguna manera. Me imagino que ustedes cuando hacen el programa le dan un temario. Obviamente que son libres en hacerlo como quieran, pero tienen un orden y una organización. Bueno, el Cuesta Duarte es un grupo asesor. Trabaja para... No, no, está bien, está bien. Digamos, porque la suspicacia que queda sobre la mesa... Yo lo sé. El explícito es... Tiene que ver con esto de que parecería haber un consenso técnico de los economistas del mainstream, dijera Notaro, pero parecería que también hay economistas del mainstream dentro del Cuesta Duarte porque por algo salen a hablar de todos los temas y no hay problema para salir a hablar de todos los temas. Y lo llamamos... Y están presentes en la discusión pública sobre diversos temas de la economía y del trabajo. Y en este tema la actitud es distinta. Entonces, ahí hay una particularidad. De vuelta, ellos no tienen que tener una actitud. Ellos lo que tienen es que cumplir orden. Claro, entonces se le pidió que no salga. No, no, no. El comando maneja la forma de comunicación. Dentro de la forma de comunicación está la forma de cómo hacer los números para presentarlos. Igual las críticas que plantearon los economistas del mainstream, como les gusta llamarlo, fueron las mismas que criticó a un sindicato del PITZNT. Están en línea con ese documento. No es nada distinto. Son las mismas que hicieron los colegas del sindicato de Banjari. Está bárbaro. Colegas de quién? Del PITZNT. Ah, no. Militantes sindicales, decís tú. Sí, lo tengo claro. He leído el documento. Otra vez. Jubilaciones que superan los 200.000 pesos, que tienen una vida con una historia laboral completa y que tienen problemas de financiación. ¿Te parece que no tienen que negociar con el gobierno para resolverlo? Tienen problemas de financiación justamente. A mí me llama mucho la atención, voy a retomar esto, porque justamente la papeleta del PITZNT dice que obliga al Estado, una obligación que al día de hoy no existe, a asistir financieramente a estas cajas que pagan una fiesta de jubilaciones altísimas. ¿Y de dónde sale el dinero que le faltan las cajas, según vos, ahora, sin papeleta? Ahora, mirá, por ejemplo, el regreso a la edad jubilatoria de los 60 años va a revertir las condiciones de reformas que hicieron viables. Yo te hice otra pregunta. Sí, ¿de dónde sale? ¿Con condiciones? Hoy. Con condiciones de 60 años, el Estado no está obligado. Decide si puede o no intervenirlas. Pero antes hay condiciones, como la que se marcó acá, y que la papeleta va a quitar, que son la de jubilarse a los 60 años. Eso lo interpretás tú, porque ahí en la papeleta dice 60 años jubilación común. Nosotros tenemos un montón de tipos de jubilaciones. Por ejemplo, el sistema previsional común, que es el nuevo LSPC. Esa es otra jubilación. Después tenemos la jubilación por vejez, por edad avanzada. Claro, pero el Estado va a tener, con la papeleta esta, el Estado va a estar obligado a asistir financieramente a las tres cajas. ¿Eso es justo? Pero escuchame, el Estado ya está obligado a hacerlo. No, no está obligado. Leé el artículo 259 de la ley 21.130. No está obligado por la Constitución a hacerlo. Eso es una obligatoriedad que introduce la reforma del PITZNT. No. Bien. Bueno. ¿No? Bueno, nos seguiremos conversando. Sí, claro, nos dejamos por acá. Hay un montón de temas. Es un tema interpretativo, realmente. Lo es. Y bueno, vamos a tener tiempo hasta octubre, así que nos volveremos a ver en cualquier momento. Karina Sosa, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. A ustedes. Hacemos un corte. No se vayan, hay más desayunos informales.